Suri confiesa en una entrevista que fue una linfómana que era adicta al sexo. Además de eso dijo, era necia, colérica, sanguínea. Pero mucho de los temperamentos de Hipócrates, colérico, flemático, melancólico. ¡Ya me dio mi Edith! ¡Era un monstruo! Colérica, sanguínea, o sea que soy muy chistosa, muy jacarandosa, pero cuando yo digo llego allá, llego. ¡Ay! ¿Quién tuvimos tantos años en el escenario y no la conocíamos? ¡Miren lo que era! No solamente cantaba bien, parece que también tocaba la flauta, parece que ella era de serenatas largas. Que era yo muy piquia, que era yo muy hombreriega, vamos a llamarlo así. O iba tocando la serenata, tocando la flauta por todos lados, no sé. Por lo que dice tocaba diferentes flautas, hasta la flauta a través. Bueno, lo cierto es que ella asume haber sido adicta al sexo. ¡Dale! Y yo me acosté con mucha gente. Dice que no se podía contener, que veía a un hombre que le gustaba y hasta que no se lo comía, crudo, él con un poco por ahí de chimichurri, no paraba. Lo mío, lo mío, lo mío, era el amor, el piojito, el cariñito. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y más de uno capado, tráemelo. Claro, evidentemente ahora tiene que contar algo que no es que no sea verdad, todo lo contrario, ¿sí? Porque como se echó tanto en contra la comunidad LGTBQ+, que empezó a decir que poco menos que eran unos anormales, ¿eh? Bueno, y ahí la gente le empezó a recordar. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora eres la madre Teresa de Calcuta, pero te olvidaste cuando hacías tal cosa y te olvidaste cuando hacías tal otra y te olvidaste cuando te quedó al marido de Fulianita y cuando te quedó al marido de Fulianita. Entonces, yo creo que ahí dijo, para que no me sigan recordando, ya me lo recuerdo yo, me asumo y para adelante, para adelante, para adelante. Bueno, dice que fue una etapa de su vida terrible. Yo me sentía muy sola. Muy sola. Yo, mi vida no tenía sentido, ¿sabes? Que era como que vivía al límite, que nunca se drogó, que no le dio por darle al nariguetazo. ¿Eh? No. No, pero que tenía como la droga dentro, tenía como la droga dentro de ella porque parece ser que estaba en constante ebullición la Yuri. No, sí, no, estaba yo llena de amor. Y a esa ebullición sexual la acompañaba con que era necia, o sea que ustedes se imaginan si el hombre decía que no, pobre hombre, porque a palabras necias, oídos, sordos. Soy necia. Si ella era necia y dice que cuando se le pone una cosa en la cabeza lo logra, dice que también era colérica, o sea que encima si no la dejaban tocar la flauta se enojaba y vaya a saber lo que hacía. La tiraba, la rompía, la mordía, vaya a saber. Entonces mejor, bueno, tocá la serenata. ¿Querés tocar? Tocá la serenata. Parece ser que era sanguínea. Ella dice que era sanguínea. Palabras de ella, no mías, eh. Palabras de la propia Yuri. Tengo las pruebas. Yo llegaba a los aviones y la gente decía, cruz, cruz, que se vea el diablo y que venga que tú. Entre otras cosas, lo que dijo, que a ella no le importaba cantar, eh. Que cuando ella era pequeñita, su deseo, su anhelo era ser bailarina. Y que a los seis años le pidió a la madre que quería ser bailarina, que quería aprender baile. Y no cualquier bailecito, eh. No un folclore mexicano ni nada por el estilo. No, ballet. Ella quería aprender ballet. Y la madre que hizo la llevó a aprender ballet a los seis años. Dije, no, yo no quiero estudiar. Yo lo que quiero es ser una gran bailarina. Bueno, parece que era muy extrovertida. A los once años, concursa, viene una compañía de Rusia a México. Y ella concursa. ¿Qué creen? Ganó. Habían dos becas. Una para el ballet de Bellas Artes aquí en México y otra para el ballet Bolshoi en Rusia. Y ahí es cuando yo dije, no, yo me voy a Rusia. Yo no me quedo en México. Y gané, gané ese festival. Y entonces llaman por teléfono a la madre. Casi dice que ella ni le había dicho a la madre que se iba a presentar ahí con once años. Bueno, que llaman por teléfono a la madre. Le dicen, mire señora, su hija acaba de ganar. Ha sido elegida entre muchas de las niñitas que se han presentado. Dice, y la vamos a llevar a Rusia. Pupila va a estar en Rusia. Y después, cuando salga con el ballet estable ruso, que es uno de los mejores del mundo. Bueno, ahí va a salir con la compañía. Me dan la beca, pero mi mamá no me deja ir a Rusia. Porque me tenía que nacionalizar Rusia. Si yo gustaba y yo me quedaba becada en Rusia, que es como un internado, me tenía que ir a Rusia. Mientras tanto va a estar el internado. Ay, ¿para qué cuando le dijeron a la madre? La madre le dijo, pero de ninguna manera. Es cuenca de porquería. ¿Qué te crees que con once años no te ves del suelo y te haces la Nadia Komanevsky? No, de ninguna manera. Yo quería ser bailarina. Y mi mamá, cuando ya no me dejó ir a Rusia, pues me vino una mini depresión como a los once años. Y ella ya había armado todo. No la dejó. Y según Yuri, dice que en realidad la que era una cantante frustrada era la madre. Sí, y aparte obsesionada. Porque ella sabía que yo era artista. Y que en ella realizó su frustración. O sea, el fruto de su frustración, que no había podido lograr, que no había podido sacar esa cantante y que había quedado con una gran frustración. Dijo yo, la frustración de alguna manera me la saco. Si no es en esta vida, es en la otra. Y si no es en mi generación, será en la de la niña. Y que hizo, la puso a cantar. Y parece ser que Yuri, bueno, se puso a cantar. Dice que a Yuri no le interesaba cantar. Pero que cuando ganó su primer dinerito, que dice que cuando le pagaron eran 800 pesos. Imagínense allá en 1910. 800 pesos es dinero ahora. 800 pesos. En esa época debería haber sido mucho dinero. Dice que ya cuando vio dinero en mano, le hicieron los ojitos y dijo, esto es lo mío. ¿Gano dinero con esto? Vamos. Qué padre. Esto me está gustando mucho. Y por ahí me fui más. Primero por el billete. Pero ya cuando vi que sí tenía aptitudes, dije, no, pues es lo mío, lo mío es eso. ¿Eh? Pa'lante. A partir de ahora ya no soy más bailarina. Soy cantante. Bueno. Y terminó siendo muy buena. ¿Eh? Cantante. Pero dice que ella recuerda el anhelo que ha tenido por ser en realidad una gran bailarina. O sea que la madre cumplió su deseo a través de su hija. Pero le dejó un karma de alguna manera. La madre frustrada en el canto. ¿Y qué pasó? Yuri terminó frustrada en la danza. Y así pasa. Tú tienes que ser como yo. No. Cero, señores. No hagan eso. Porque, vuelvo a repetir, a Yuri le hubiese gustado ser bailarina, no cantar. Pero bueno. La vida es así. Hizo lo que hizo. Y la verdad le fue bien. No se puede quejar. Quizás bailarina se rompía el tobillo. No le iba tan bien como le fue con el canto. ¿Eh? Así que eso contó. Dice que ahora todavía algunos resabios de eso, de esa personalidad, le quedan. Entonces dice que por ahí pasa un hombre guapo. Y a ella se le van los ojos. ¿Eh? Se le van los ojos. Y de repente dice, no, 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 no. Me tengo que controlar. Está mi marido ahí. Está mi marido ahí. No puedo, no puedo, no puede ser, no puede ser. Ah, claro. Cuando yo veo un hombre guapo digo, shh, 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 quietecita, quietecita, que ahí está el marido. Parece que no importa mucho si el señor es casado o no. Lo que hace ella es respetar a su marido, sobre todo cuando lo tiene cerca. Pero, como que de alguna manera el diablo o esa cuestión que ella tiene adentro, evidentemente dormidita, por momentos es como una tigresa que le quiere salir para afuera. ¿Qué me sucedió? Entonces dice, no, no Ahora soy una señora casada Respetable, me tengo que comportar Ese hombre puede estar soltero Como también quizás puede estar casado No voy a dañar a otra familia Ni nada por estilo Y ella se porta bien Pero asume que tuvo un pasado Por eso fui tan fogosa Yo me quise comer a todo México ¡Ay! El pasado que tuvo La Yuli dice que pasaron Más hombres que la peluca Que le ponen No, es que traigo el pelo recogido Porque como me pongo tanto rococó No, pelos largos no puedo, ¿no? Dice que ella ahora es Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Bueno, ella ahora es una Mujer del Señor Hermano ¿Eh? ¡Aleluya! Amigos, gloria a Dios Bueno, y Que por momentos Quiere así como Pero no No Se controla Entonces sí se puede He comprobado que Dios Me tiene ahí con un propósito Yo no nací para eso Yo soy cantante Yo soy artista ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.